¿La realidad virtual está muriendo? ¿Están bajando las ventas de visores de juegos y es un mercado que está a punto de desaparecer? ¿Y tú ahí tan tranquilo en tu casa tocándote los webs? ¿Podría ser? Vamos a hablar de ello. ¿Cuánto tiempo sin ver la intro? ¡Aún la tengo guardada! Pues la entrada de este vídeo viene un poco referenciada a unos artículos que han publicado en la web real o virtual. Y la verdad es que al principio pensé, ¿qué dices? Pero leyendo los artículos que han publicado me han hecho un poquito reflexionar. Ellos empezaron publicando un artículo sobre las PlayStation VR y teniendo en cuenta ellos dicen que los 5 millones de visores que están vendidos deben estar a estas alturas guardados en un cajón. Y ponen de ejemplo que por ejemplo MOSS, el primer juego de MOSS, tiene casi 12.000 propietarios, 12.000 personas que lo compraron. Sin embargo, su continuación tiene solo 108, o sea, de 12.000 a 108 personas que lo han comprado. What the fuck? La diferencia es abismal. Evidentemente se sigue jugando, ¿vale? Porque ponen otros ejemplos de The Wonder, The Zenith, The Beat Saber, con, fijaros, 22 jugadores recientes, Farpoint, Astrobot, 40 jugadores recientes, ¿vale? Pero nos vienen a decir que PlayStation VR ya prácticamente no juega a nadie. O se juega de manera muy residual. Me gustaría darme opinión. Y tenemos que tener en cuenta, que ellos también lo comentan en su web, que este año les ha llegado a PlayStation VR, Zenith, One Dread, Republic, Sam & Mass, Shadow Point, MOSS 2, Lookytale. Y nos quedan, como así, pelotazos, Among Us y The Walking Dead, Saints and Sinners 2. Son, todo, en general, es un buen año, ¿vale? Van a salir bastantes juegos. Van a salir juegos interesantes que, desde mi punto de vista, en mayor cantidad en PlayStation VR, que lo que vaya a salir, por ejemplo, en PlayStation 5 de juegos exclusivos. ¿Qué puede haber salido? ¿Qué va a salir? ¿A Good of War a final de año? ¿Hay algún otro juego exclusivo de PlayStation 5 que sea un pelotazo? ¿Salió el Horizon? Dos juegos. En cambio, The Walking Dead, el MOSS... Bueno, hay juegos bastante potentes, no al nivel de los juegos de PlayStation 5, pero es que estamos hablando de juegos de VR. Y a mí, por ejemplo, me seduce más el The Walking Dead, Saints and Sinners 2, que Good of War o que el Horizon. A mí, ¿vale? Como me parece mejor juego, o más interesante, o tengo más ganas de jugarlo. Entonces, a ver, respecto a PlayStation VR, yo os tengo que decir que para mí es lógico, ¿no? O sea, PlayStation VR va un poquito ligado a PlayStation 4. El PlayStation 4 es una consola que ya pasó a la historia. Ya ha salido la PlayStation 5. PlayStation 5 salió en noviembre del 2020. Ha pasado. El año 21 estamos ya a mediados del 2022. El PlayStation 5, o sea, ya hace casi dos años, va a ser pronto dos años, que está como consola PlayStation. Por lo tanto, PlayStation 4 es normal que apenas lleguen juegos o que lleguen menos. Y si os fijáis, es decir, que teniendo en cuenta que PlayStation 4 tenían que haber muerto ya, es normal que las PlayStation VR tendrían que haber muerto ya, ¿vale? Pero esta vez, en esta generación, está pasando algo que no había pasado jamás. Y es que la PlayStation 5 no se puede comprar con facilidad. No se está haciendo bien el relevo generacional. La PlayStation 5, tengo un compañero que fue al game el otro día a preguntar, y hay una cola de espera, o una lista de espera de 100 personas. Tú te apuntas y eres el número 101. Uno, están teniendo mucha dificultad por el tema de que faltan componentes, pues bueno, por lo del COVID, también ha retrasado todo el tema de la producción. Y otra cosa que está pasando es que la PlayStation 5 no tiene juegos. Son situaciones que no habían pasado antes. Antes lanzaban una consola al mercado y salía con un catálogo interesante, dos o tres juegos bastante chulos. Ahora, por ejemplo, PlayStation 5 no es mucho más potente que PlayStation 4. Es decir, tú te ves el Resident Evil Village en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Y sí, claro, en PlayStation 5 se ve mejor. Pero no es un salto revolucionario como de PlayStation 1 a 2, o de la, yo qué sé, o de la 2 a la 4, ¿vale? Cada vez el salto es menor. Entonces, claro, hay muchos juegos que están en PlayStation 5 que también están en PlayStation 4. No te justifica que te tengas que comprar la PlayStation 5 para, por ejemplo, jugar al Village. Porque en PlayStation 4 la experiencia va a ser muy similar. Entonces, una cosa que me llama la atención es que PlayStation 5, ahora mismo, que yo sepa, y corregidme si me equivoco, y lo podemos discutir, evidentemente, solo tiene un juego, que es el Horizon Zero Dawn. La secuela. No es el Horizon Zero Dawn, es el Horizon... ¿Cómo se llama el Horizon? El Horizon Forbidden West. Pero es que no tiene otro juego. No me habléis del Miles Morales, que es un juego un poquito más corto, es un juego más sencillo que el Spider-Man de PlayStation 4. No me habléis del remake del Dark Souls este, porque ya está, el juego ya existía, es un remake. No es un juego nuevo. No tiene el mismo valor para mí. O sea, no, no es un juego que sea exclusivo, que digas, oh, no, es un juego que es un remake. Entonces, de juegos exclusivos, potentes, que digas, es un triple A, que yo ahora mismo recuerde, solo está el Horizon Forbidden West. Y llevamos casi dos años de consola. Esto es flipante. Ahora llega la Wood of War y será otro triple A. Pero yo ahora mismo no recuerdo ningún otro. Entonces, estamos viviendo un momento un poquito raro de transición, mucho más largo de lo habitual, porque siguen llegando juegos a PlayStation 4. Hay más vendidas y gente jugando más a PlayStation 4 que a PlayStation 5, porque la PlayStation 5 no la pueden comprar. Y es una situación muy rara. También decime si me equivoco, pero en los países latinoamericanos, que la inflación está por las nubes y comprar una PlayStation 4, si, perdón, PlayStation 5, si les llegan, les cuesta mil y pico euros, mucha gente sigue jugando con la PlayStation 4. No se han pasado a la PlayStation 5 por precio, porque no hay. Por eso todos estos juegos de Walking Dead, la segunda parte, Science and Signers, va a llegar también a PlayStation 4, porque ahí es un poco ahora donde está el mercado. Entonces, ya os digo, es normal que en PlayStation VR, y aún así, este año van a salir y han salido muchos juegos que son interesantes, que son juegos que valen la pena probar. Pero yo creo que hablar de la larga agonía de las PlayStation VR es normal. Y otra cosa os voy a decir, decidme si me equivoco o no. Yo no me he acabado todos los juegos de PlayStation VR que he probado. Si ahora, por ejemplo, se acaba, yo qué sé, hubiera otro, dejaran de salir juegos, ¿vale? Imaginaros, ya no salen más juegos de PlayStation VR. Yo tengo para meses jugando con la PlayStation VR de todos los juegos que no me he pasado. Y que de hecho quiero ir jugando y este año me los quiero ir pasando. Hay un huevo de juegos. ¿Os los habéis acabado todos? Mirad los juegos que tenéis de PlayStation VR y mirad a ver si os los habéis acabado todos. No más Sky, Skyrim, Borderlands, los largos. Posiblemente no. Pero es que hay un montón de juegos. Yo el MOS 2 ni siquiera lo he comprado. Lo tengo ahí, o sea, podría comprarlo para empezarlo. O sea, que el catálogo de PlayStation VR realmente no te lo acabas. No es que no salgan juegos. Es que hay un huevo de cosas para jugar. Dudo mucho que alguien se haya pasado todo el catálogo de lo que vale la pena. Que hay mucha cosa, hay más de 100 juegos, que se lo hayan pasado. Es decir, que aunque no salgan juegos, tú puedes seguir jugando a las PlayStation VR durante meses. No está bien decir que como ya no salen juegos, ya un sistema ya... Habrá gente que siga jugando a la MSX, a la Super Nintendo, a la Wii. Habrá gente que siga jugando a esos juegos, aunque ya no salgan juegos nuevos. ¿Por qué? Porque tiene la consola, tiene juegos, les gustan y los rejuegan de vez en cuando. Pero, no solo contento con esos, que este es el artículo que me ha hecho hacer este vídeo, hablan de que la realidad virtual de PC está en coma inducido. Se refieren a que, por ejemplo, básicamente, ¿no? O sea, pensad, en realidad virtual de PC tenemos el Half-Life Alyx, todo lo demás lo podríamos considerar chorro y juegos. No es así. Tenemos el Loan Echo, tenemos el Ash War Card. O sea, hay juegos que son un poquito potentes. Pero, si yo os pregunto, ¿qué juegos interesantes de realidad virtual va a salir este año o el año próximo? Y no se sabe mucho de los lanzamientos ni de lanzamientos potentes. Los estudios importantes, los estudios grandes, es cierto que no están apostando por sacar juegos de realidad virtual de PC, por ejemplo, ¿no? Capcom, no sé si va a sacar el tema del Resident Evil Village. Posiblemente no, y quede como exclusiva de PlayStation VR 2. Pero, no sé, Ubisoft tampoco está haciendo ya mucha cosa. Sacó varios juegos que eran un poquito, desde mi punto de vista, un poquito reguleros, y tampoco... Los grandes estudios no se están volcando. Valve tampoco parece que vaya a sacar otro juego de realidad virtual, con lo bien que les fue con el Alyx. Hasta vendieron más visores y tal. Entonces, aquí nos vienen a decir que el tema de la realidad virtual en ordenador no está avanzando. Y hay un problema que han identificado que me parece muy interesante, y es el siguiente. El daño, ojo, cuidado con lo que voy a decir, el daño que están haciendo las Quest 2. Quest 2 es el visor que más ha aumentado en ventas, es ahora el que se compra a todo el mundo, y esto hace que los juegos, las compañías, pues, a la hora de desarrollar un juego, lo quieran sacar para el visor predominante, porque ahí tienen un mayor mercado, y más gente puede comprar su juego. Todos un poco lo entendéis. Pues resulta que se están sacando los juegos capados gráficamente para adaptarlos a la potencia de Quest 2. Lo cual hace que, además, si la gente ya lo compra en Quest 2, al cabo de unos meses no te lo vas a comprar en PC, posiblemente. Entonces, claro, no se están desarrollando juegos potentes para PC, se están desarrollando ahora, es la moda, juegos capados para Quest. Y esto tampoco ayuda en la realidad virtual de PC. No explico. La realidad virtual de PC deberían salir todos los juegos, porque de aquí cinco años, si tienes cualquier visor que lo puedas conectar a ordenador, podrás jugar a todo ese catálogo. Pero las Quest 2, el día que se te estropeen, o te compras otras Quest 2, pero si ya no las venden, sí, claro, ahora hay unas Quest 3 o no, pero los juegos también están capados gráficamente. Yo creo que todo debería salir en PC. Es lo mismo que la PlayStation VR normal, la 1. Si ahora cuando saquen la 2, el catálogo no es compatible, el día que se te rompan las PlayStation VR, pierdes todo el catálogo. Igual que si se te rompe la consola, la PlayStation 4, como no te compres otra, pierdes todo tu catálogo de juegos digitales. Esto también pasa en PC, ¿no? Se te rompe el PC y pierdes tu catálogo de Steam, estás a comprar otro PC. Pero bueno, es curioso. Yo os voy a dar mi opinión respecto a lo que es el futuro de la realidad virtual, yo creo que como pasó la primera vez, como pasó la primera vez al inicio de la realidad virtual, PlayStation VR, en este caso la 2, y Sony van a ser una pieza muy importante. Ya en el vídeo anterior, hablando de PlayStation VR, lo que había aportado, dijimos que habían sido un impulsor de las ventas de PlayStation VR, que los primeros años vendían más que los competidores juntos. Y eso hizo que mucha gente se metiera en la realidad virtual y luego se pasaran, como muchos de vosotros, pues a Quest 2 o visores de PC, ¿vale? Pero PlayStation VR nos permitió conocer esa tecnología a bajo precio, bastante bien de calidad. Y yo creo que con PlayStation VR 2 va a pasar lo mismo. Se están preparando juegos muy potentes, ¿no? Ya si vemos el Horizon que están haciendo, VR, pues es una pasada. Y ahí tienen más cosas en preparación. Yo creo que eso va a ser un revulsivo para que la realidad virtual vuelva a subir. Y al mismo tiempo, yo lo que sí que veo es que es cierto que no nos llegan triples A's a PlayStation VR, por ejemplo, a DPC. Pero también es cierto que no paren de salir. Juegos. Los estudios grandes no se atreven a invertir mucho en esto porque pierden dinero, son empresas más grandes y van al beneficio. Pero los estudios pequeños sí que están sacando muchos juegos, ¿no? de la realidad virtual y estamos viendo en la escena indie mucho juego de VR y eso hace que la VR no muera. Evidentemente, yo es lo que digo, en realidad virtual no podemos esperar que todos los juegos sean un Half-Life Alyx, ¿vale? Porque no todos los estudios tienen esa capacidad, pero sí que van saliendo cositas bastante interesantes dentro de la VR. ¿Que la VR debe alimentarse solo de juegos triple A? Yo no lo veo así. Y os diré que la realidad virtual hay que entenderla como lo que es. No es como un videojuego tradicional y no hay que compararlo. La realidad virtual es mucho más intensa. Entonces, yo también entiendo que los juegos sean más cortos porque te desgastan más. Yo, por ejemplo, me he tirado. Creo que una vez me tiré, yo que sé, da igual, pero dos, tres, cinco horas. Un día me tiré ocho horas jugando en plano, ¿vale? cuando era más jovencito. Pero yo no creo que pudiera estar ocho horas jugando en juego de VR porque te cansas, te agotas. Yo creo que mi tope son dos horas. Yo, las partidas más largas que he hecho de VR han sido dos horas. A las dos horas tenía ya necesidad de quitarmelo, estaba cansado. Igual había estado jugando de pie, estaba sudando, ya me agobiaba el visor. Los juegos de VR son más intensos, piden más de ti porque estás dentro del juego, no estás sentado ahí jugando en una tele. Estás dentro del juego. Entonces, tus sentidos se agudizan más porque estás mirando con tus ojos allí, giras la cabeza, te mueves, mueves los brazos, no es estar sentado con un mando quieto, ¿vale? Requieren más. Entonces, yo creo que los juegos de VR se tienen que entender como lo que son. Son más intensos, nos ofrecen vivir cosas de una manera más vívida, ¿vale? No sentado ahí viendo una tele, con lo cual deben tener unas características propias. El hecho de comparar los juegos de VR, con los juegos planos, yo no le veo ningún sentido. Y la gente que lo quiere equiparar todo el rato, no, tienen que salir y tal, no. También creo que si los estudios son inteligentes y por ejemplo cuando salga el nuevo Skyrim, el nuevo Elder Scrolls, la secuela, bueno, la continuación, el siguiente juego de la franquicia, si ya de entrada lo meten con VR, pues será otro revulsivo porque la gente estará dentro de su universo, gráficamente será una pasada y será como decir wow, qué pasada la VR, igual eso también impulsa las ventas. Pero eso ya depende si lo hacen o no. Tesla desde luego tiene las claves porque ha hecho Fallout, ha hecho Skyrim y tienen capacidad para hacer un juego de VR. Entonces, a ver si lo hacen. Yo creo que si las compañías grandes van introduciendo algunos juegos aunque sean en primera persona a la VR, pues eso facilitará de que esto vaya creciendo y el nuevo Elder Scrolls será un triple A, con lo cual si lo pasan a VR, pues será otro pelotazo. Será muy chulo poderlo jugar de inicio con VR. Así que bueno, ya os digo, yo creo que PlayStation VR va a impulsar mucho otra vez el mundillo VR porque va a sacar juegazos. Teniendo en cuenta los problemas que hay de suministro del PlayStation 5, que eso posiblemente va a lastrar el tema, veremos también qué vale el visor porque también dicen que ahora va a haber crisis, veremos cuánta gente puede comprarlo. Ya veremos empezar a ahorrar porque dicen que la cosa se va a poner fea. Yo creo que la VR de PC se está nutriendo de propuestas interesantes aunque la mayoría sean jueguecillos pero hay una escena potente a nivel de VR de PC y no paran de salir cosas. Además, en PC de todos los géneros, de miedo, de aventuras, de rol, guarrillos, o sea, de plataformas, de coches, de todo. O sea, no lo puedes decir porque empecé hay de todo y no paran de salir. Cada semana salen varios y ya os digo, si luego las compañías lo tienen fácil y van adaptando alguno de sus juegos a VR, pues eso también dará un impulso. Yo creo que la VR lleva ya bastantes años con nosotros, siguen saliendo muchos juegos, cada vez salen más porque yo que me dedico a analizarlos veo que el catálogo cada vez es más inmenso y es muy difícil seguir el ritmo de lanzamientos para traerlos al canal y yo creo que la realidad virtual, el mercado de redes virtual no para de crecer, se venden muchos visores, se han anunciado nuevos visores como el Cambria que introducirá realidad aumentada, el futuro PlayStation VR 2, o sea, que yo creo que vamos a más, pero me ha parecido interesante el análisis que hacían un poco pesimista de la realidad virtual en PC y por eso os lo quería comentar. Además, fijaos que ahora tenemos un festival de VR en Steam del 18 al 25 de julio donde se van a presentar un montón de juegos y hace poco ya se hizo otro donde se presentaron 40 demos de juegos de VR. Va a ser una semana donde vamos a poder probar un montón de juegos que se están haciendo para la realidad virtual. O sea, que yo creo que el tema está a tope. Decidme, el artículo está muy bien, os lo dejaré en un enlace, ya os digo que es bastante pesimista porque dicen que la VR de PC está viviendo de cuatro jueguecillos y de los mods, que es verdad que sabéis que hasta yo en el canal estoy trayendo muchos mods porque me parecen interesantes, pero bueno, sí que es cierto que según ellos parece que está la cosa un poquito parada en cuanto a gente que esté jugando con la VR e interés por la VR. Yo creo que no, yo creo que esto va a ir subiendo a más y que la VR está viviendo un buen momento, pero también me gustaría conocer vuestro punto de vista, sé que algunos sois bastante críticos, otros sois más felicianos como yo y bueno, lo vamos hablando en los comentarios, ¿vale? Decidme que os parece toda esta movida, como veis, la VR hoy en día, si vamos a más, si se ha estancado o la cosa está yendo cada vez a menos. Pues nada gente, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.